Continúa en el uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Dina Resinovsky. Muchas gracias, señor Presidente, muy lindo verlo ahí. El Estado tiene una deuda con las mujeres, es cierto, tiene una deuda, pero no es el aborto, de ninguna manera es el aborto. La deuda con las mujeres es acompañarlas, es que no estén en la pobreza, esa es la deuda. No como recién decían que nos trataron de hipócritas, de cínicos por decir que defendemos la vida. Cínicos es lo que dicen ustedes, en agarrar y decirle a una mujer que lo único que tiene es el aborto, hay que acompañarlas a las mujeres. Yo lo que quiero hablar ahora es de una mayoría de mujeres que está en todo el país, que salió a las calles, en sus provincias, en donde ustedes están. Es muy difícil el planteo que hace este gobierno de plantear en este momento este tema, porque ponen a diputados y senadores propios en la disyuntiva de votar en contra de lo que quiere el gobierno o votar en contra de lo que quiere su pueblo. Eso es perverso, y sobre todo en un mes tan caro para todos los argentinos como es diciembre, con el problema económico que hay en este momento. Yo lo que quiero hablar es que lamentablemente están hablando de un derecho a decidir y hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de decidir porque cuando van a una salita, cuando van a un hospital, la primera pregunta que le hacen es ¿lo querés tener? Y ahí es cuando la mujer ya no tiene posibilidad de decidir. Ahí es cuando la están dejando y la están empujando al aborto. Sí, la están empujando al aborto. El aborto no es un derecho. Derecho es tener un empleo digno, una casa, cloacas, un trabajo. Derecho es que la inflación no te ahogue los sueños. Eso es derecho. Durante el 2018, cuando se trató el proyecto, la última vez que fue tratado, yo estaba en la plaza, como está mucha gente ahora. Estuve en las dos plazas, estuve en junio y estuve en agosto, junto con la gente que está diciendo que sí a la vida. Y la verdad, en ese momento las marchas fueron en 116 ciudades. En 116 ciudades se salió. El 28 de noviembre pasado volvió a haber una marcha ante el tratamiento que estamos teniendo el día de hoy. Cuatro veces más ciudades salieron, 528 ciudades. Esa es la mayoría del país. Ahí está la mayoría. En muchas ciudades del interior, de donde la mayoría son representantes y seguramente terminen votando a favor del aborto, esa marea de la que hablan es un simple charquito. Es un simple charquito. Por eso, ustedes tienen que ir a localidades como el Potrillo, donde la comunidad huichi, mujeres que estaban descalzas por la pobreza, salieron a marchar a favor de la vida. 50 grados de calor. Y las mujeres salieron a defender lo que tienen, que es la vida. Perdón por la forma efusiva en la que lo digo, pero me frustra. Me frustra saber que con la billetera están comprando diputados oficialistas. Me frustra saber que están dando vueltas diputados. Duelen el alma que desde el 2018 hasta esta fecha no se hayan tratado más de 50 proyectos que hemos presentado, tanto oficialistas como opositores. Proyectos que iban en favor de la mujer embarazada, en favor de la prevención de embarazos vulnerables, en favor de erradicar la pobreza. No se trataron, no les interesa, quieren ofrecer solamente el aborto. Mire, señor Presidente, durante todo este poquito de tiempo que estamos hablando acá, se han hecho argumentos desde lo jurídico, lo científico, desde lo médico. Incluso hace unos días atrás, una diputada que lamentablemente no está en este momento, dijo que los diputados que vengamos a debatir dejemos nuestras creencias religiosas en la puerta. Y yo le hice caso, no voy a hablar desde la religión, bien podría hacerlo porque estamos en un país libre y sobre todo porque tanto nuestra Constitución como las constituciones de Occidente están basadas en la fe judeo-cristiana. Y si tanto les molesta a Dios, sáquenlo de la Constitución. Pero nosotros en Argentina vamos a seguir defendiendo este derecho a la vida. Ahora, para finalizar, voy a fundamentar mi voto negativo con la posición del doctor Tabaré Vázquez, expresidente del Uruguay que falleció el pasado domingo, él, médico de profesión, ateo, de izquierda, al explicar el por qué vetó la ley del aborto que se había sancionado en su país, dijo, y ahí voy a leer textual, Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socioeconómica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto. Seguramente la votación de hoy no va a representar lo que el pueblo argentino pide, porque muchos se olvidaron de los intereses de quienes representan. Hoy quizás seamos minoría en este recinto, pero somos mayoría en el país, y esa mayoría no va a olvidar fácilmente lo que voten hoy. Espero que recapaciten y escuchen a su pueblo que grita, no al aborto, sí a la vida. Muchas gracias. Gracias, diputada Resinowski.